Estoy recordando los bellos momentos que pasamos juntos la noche de ayer Sabor de tus labios que quedó grabado, olor de tu cuerpo impregnado en mi piel Tu hermoso cabello, tus ojos, tus labios, dulce laberinto, la gran sensación Tenerte a mi lado y haber disfrutado lo más delicioso de tu corazón Eres la chica mágica que llena mis sentidos Eres la chica mágica que me hace suspirar Me llevas a las nubes cuando yo estoy contigo Me elevas por galaxias, no quisiera bajar Eres la chica mágica que cambió mi destino Eres la chica mágica que me llevó a soñar Le doy gracias al cielo por cruzar los caminos Pues gracias a tu magia Hoy sé lo que es amar Música Tu hermoso cabello, tus ojos, tus labios, dulce laberinto, la gran sensación Tenerte a mi lado y haber disfrutado lo más delicioso de tu corazón Eres la chica mágica que llena mis sentidos Eres la chica mágica que me hace suspirar Me llevas a las nubes cuando yo estoy contigo Me elevas por galaxias, no quisiera bajar Eres la chica mágica que cambió mi destino Eres la chica mágica que me llevó a soñar Le doy gracias al cielo por cruzar los caminos Pues gracias a tu magia Hoy sé lo que es amar Música